Primero, Jorge Valero, como suena, con B larga, con B corta, muy bien, yo estoy jubilado por eso ya que lo voy a hacer, el ganador real, Raúl Martínez, muy bien, bueno, primero las felicitaciones, y después esperaban que se le diera la carrera, es decir, hay un trámite que le podía proficiar esta producción. Mira, esto siempre es un muy buen concepto del caballo, a cual en las piedras, en los trabajos, hacían muy buenos trabajos, pero no repetía las carreras acá en las piedras, perdón, acá en Maroña, y teníamos siempre la esperanza que el caballo repitiera lo que hacía en las piedras, ¿verdad? Y hoy el que repitió. ¿Le sirvió la lucha que se dio entre Ulises y el favorito? Creo que sí, fue algo que lo llevó a la gaba ya a la vez, ¿no? En el caballo que lo mató, fue todo bien, y a cual es que tenemos esperanza de que siga planteando, ¿no? Para más metros lo ves bien, para más metros lo ves bien, porque hoy llegó con todo. Sí, perfecto, perfecto. Raúl, ¿qué tipo de entrenamiento requiere este animal? ¿Es suave? ¿Se le mueve? Un caballo que se paró un mes y pico, tuvo un pequeño percance ahí, engordó 25, 26 kilos. De repente nos apuramos un poco a correr con el caballo, ¿viste? Estas carreras que estaba corriendo, corría fuera de peso, ¿entendés? Sí, pero hoy está a 5, 6 kilos más o menos, que en un caballo no hay mucha dificultad, 5, 6 kilos no es nada, del peso real que tiene que tener él, pero es un caballo muy dócil para trabajar y para bailar, lo que es asqueroso es para el bosque, pero después es un caballo dócil, muy buena boca, es un caballo regular. ¿En qué expectativas tenemos por el futuro de pistas? Y bueno, yo calculo que veremos si podemos correr alguna... Yo creo que a ver, poder correr algunos de los clásicos un poco más importantes y darle un poco más de tiro al caballo, porque yo creo que llega más. Que llega más. Sí.